Y yo me quedo un poco más Aún no es la hora de marcharse Y yo me quedo un poco más Aún no es la hora de irse No, 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 no Vale, ya lo sé, no te apetece Puedes irte a ver Yo me quedo ¿Quieres convencer que si amanecer Que si hay que comer Yo voy luego ¿Conocen a alguien? Olvidan desfasar No sale, no vale No saben que es vomitar Lo veo en tu cara Deseando acabar Tú te vas Y yo me quedo un poco más Siento si trabajas Tienes que marcharte No tienes que sujetarme No hace falta controlarme Hoy no creo que acabe No te enfades Si me quiero divertir Ya te he comentado Que yo no me quiero ir ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te tengo que hablar? Esta noche Yo me quedo un poco más Aún no es la hora de irse No, 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 no Y yo me quedo un poco más Aún no es la hora de irse No, 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 no Quítate esa cara Mejor que te vayas Odio cuando sales a rayarte Y me fallas Amor por el local Si te lo callas Atenta a las señales Que te dicen ¡Baila! ¡No! Las chicas se quedan estando puertas Si quieren cerrar Que me echen de la puerta Puede que me vaya Pero me llevo la fiesta No te enfades Si me quiero divertir Ya te he comentado Que yo no me quiero ir ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te tengo que hablar? Esta noche Yo me quedo un poco más Aún no es la hora de irse No, 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 no Y yo me quedo un poco Aún no es la hora de marcharse No, no, no Y yo me quedo un poco más Aún no es la hora de irse No, 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 no Yo me quedo tú, no creo Estás en serio, mejor luego Y desmigo, no te entiendo Menú, pero así que quito Yo me quedo tú, te vas Yo me quedo un poco más Yo me quedo donde vas Yo me que, que, que más Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Oh, 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 oh Y yo me quedo un poco más Oh, oh, oh Y yo me quedo un poco más Oh, oh, oh Y yo me quedo un poco más Oh, oh, oh Y yo me quedo un poco más ¡Gracias!